El equipo número 117, José y Loretta, de Filadelfia. Desde Filadelfia, pareja 117, José y Loretta. Y estamos en competencia. ¡Díselo, chavir! ¡Aboríquen el equipo, chavir! ¡Aboríquen el equipo, chavir! que la valga la corporación ¡Picale! 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 ¡Sígueme todo! ¡Sígueme todo! ¡Picale! ¡Sígueme todo! ¡Sígueme todo! ¡Sígueme todo! ¡HHHH! ¡Sígueme todo! ¡Gracias! ¡Gracias!